Mi encuentro en Roma, aquí en una parte donde están haciendo una estación del metro de Roma, la línea C. Esto ha cambiado porque no era así la parte, esta parte, la ciudad. Han tenido que hacer desvíos para poder trabajar en subterráneo, trinchera. Trabajos así siempre van a modificar la ciudad y hay que tener paciencia y adecuarse a los campos. Es importante que después la ciudad gana con estos cambios, con la implantación de un sistema de transporte masivo y rápido. Estamos en Roma, una parte exterior de las obras que se están haciendo para el metro, línea C. Es una estación. En las partes este metro es un subterráneo hacia otra zona y bien perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!